hola mis amigos de youtube pues aquí tenemos un vídeo más para este canal haciéndolo en casa con santi jay martínez pues tenemos un televisor smart tv de 32 pulgadas de la marca rca aquí está la marca el modelo pues lo tenemos en la parte posterior de este televisor lo que vamos a hacer es cambiar lo que es el display miren ahí tenemos presencia de luz sea backlight este balai significa que el televisor está encendido pero no tenemos presencia de vídeo ya en otra ocasión hemos revisado dicho televisor y pues no pudimos darle reparación a lo que es la tarjeta tecón o sea el panel porque el panel de este televisor está en corto y pues ha mandado a proteger lo que es el vídeo pues aquí tenemos un televisor de 32 pulgadas de la marca panasonic lo que vamos a hacer es pasar este display o sea este panel a este televisor ya que los dos son smart tv las tarjetas son un poco diferentes pero lo que vamos a utilizar sólo es el panel para podérselo colocar a este vamos a proceder a desarmar dicho televisor y también vamos a desarmar el otro para pasar aquel panel a este y lo que yo quiero mostrarles es que si son compatibles por si ustedes andan buscando información este pantalla panasonic compatible con todos los modelos como este rca que son así de esta parte les voy a mostrar que son así de la parte de atrás que iba la tarjeta de conectores tienen las señales de vídeo y pues aquí abajo van los demás es un modelo chino prácticamente vamos a proceder a desarmar dicho televisor para hacer el cambio de pantalla volvemos bueno amigos aquí tenemos ya el televisor este es el marca rca y este es el panasonic miren el panasonic pues como es costumbre pues vienen dos tarjetas lo que es la fuente y lo que es el la mainboard y aquí está el conector de smart tv al igual que este que está el conector que de del cable de internet pues lo que vamos a verificar primero es esto miren miren el conector como es miren viene así van a asegurarse de dónde 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 va el fusible que es lo principal el fusible pues lo tenemos aquí en esta parte de aquí está el fusible este es el fusible está al lado derecho vamos a ubicar el fusible en este televisor también miren y están 3 amperios 32 voltios siempre al lado derecho con la pantalla hacia abajo eso es como primer punto para ver si va a quedar bien el siguiente punto pues es el conector miren de la forma que es porque recuerden que este es el panel que vamos a ocupar sería este pues el otro panel miren cómo es y miren el conector es de cablecitos y aquel es de de flex pues resulta que estos son compatibles yo ya lo he probado y pues les quiero mostrar en esta ocasión que si son compatibles miren vamos a ponerlo de esta manera pues yo aquí tengo un conector de estos que me tomé la molestia de conseguirlo aparte y aquí está bien es este mismo que sería prácticamente el que vamos a poner en la tarjeta este display para afuera y vamos a poner el display de ese televisor aquí y pues este es el conector y miren cómo queda a la perfección en dicho televisor lo ubicamos y quedó correctamente instalado y como los cables rojos son los del voltaje al igual que aquí van al mismo lado derecho eso lo que tienen que tomar en cuenta bueno aquí por falta de espacio y y digamos de otras manos más para que me sostengan lo que es la cámara vamos a proceder a desarmar primero uno a quitar el panel de lo que es este smart tv el rc a vamos a hacer la cámara un ladito y volvemos cuando desarmemos bueno aquí vamos a comenzar quitando estos tornillos son los que van sujetando el marco vamos a poner por aquí a un ladito aquí tiene otro tornillo ahí se soltó lo que es el marco se nos perdió el tornillo bueno vamos a dejarlo por lo siguiente pues ahora es vamos a dejar las bocinitas allí porque vienen adheridas vamos a despegar lo que es la tarjeta aquí está y de aquí también está pegada bueno recuerden como este panel es el que va para afuera vamos a quitar estos adhesivos para que el panel pueda salir muy fácilmente mira que se despegó que lleva esta parte de aquí ahora vamos a seguir con el siguiente paso que es vamos a poner este tornillo por aquí porque son tornillos especiales vamos a ocupar lo que es una navajita como estas y vamos a meter aquí lo que en esta parte tal vez en la cámara no lo vean ustedes por la posición en la que voy a estar pero esto ha metido a presión y le vamos dando hacia abajo hay así miren que fácil como les mostré en otros vídeos que aquí van unos flex son estos tienen que tener mucho cuidado van al lado con la pantalla hacia abajo al lado derecho en el otro lado pues este modelo creo que no lleva todo lo que está en el otro lado vamos a seguir aquí vamos a seguir aquí vamos a seguir aquí aquí está miren eso es lo que yo les mostré los chip cop estas cositas miren va y luego seguimos aquí voy a quitar esto voy a quitar esto y lo vamos a poner de esta manera y lo vamos a poner de esta manera esto lo pude poner porque tengo la cámara aquí a un pedestal y pues no la puedo mover pero miren la idea es esa es muy fácil quitar este panel y en otros vídeos les he mostrado cómo se hace paso a paso vaya miren aquí salió el marco miren que fácil va a pura presión aquí lo tenemos ya tenemos el panel liberado y ahora vamos a retirar lo que es la tarjeta TECOLO porque la va incorporada a lo que es el panel de todas maneras este panel ya no sirve pero de alguna manera pues me gusta siempre guardarlos así por alguna razón miren aquí salió el panel este es el panel que tiene este televisor miren ya está salió completito miren en otra ocasión les he mostrado cómo cambiar los leds en esta ocasión no lo vamos a cambiar porque aquí están bien los leds y miren aquí están lo que les mostré los chicos laterales del panel bueno ahora vamos a hacer este a un ladito y vamos a desarmar el Panasonic bueno mis amigos aquí ya tenemos listo el televisor que le vamos a poner el panel ya lo hemos sacado del otro televisor vamos a poner nuestra camarita por aquí y vamos a ir por el panel pues yo acostumbro a tener mis cosas ahí porque no tengo un lugar bastante adecuado donde trabajar que meto las cosas que voy desarmando como en otros vídeos también se han fijado pues lo meto ahí en la parte trasera del vehículo en el asiento de atrás y ahorita vamos por él que es el que quitamos al televisor Panasonic pues aquí lo tenemos ya y lo vamos a montar aquí con mucho cuidado topa aquí y topa allá tenemos que dar cuenta que el panel es un poquito más grandecito y hay que quitar unos topes este tope de aquí lo vamos a tener que quitar o recortarle un poco y vamos a ver si nos... de esta manera vemos que es más grande vamos a tener que hacer una maniobra aquí para que este panel nos quede bien cabalito porque no asienta bien aquí ustedes se van a dar cuenta que es el problema que tienen cuando van a instalar un panel que no es de dicho televisor miren aquí está esto hay que labrarle un poquito aquí para que pueda coincidir en lo que es el marco y también aquí son las contras cuando se va a hacer eso miren aquí vamos a ver de qué manera podemos hacer que entre cabalito que no nos vaya a quedar muy forzado porque en el cierre de la tapa pues ahí vamos a fracasar y vamos a quebrar el panel vamos a pausar el vídeo aquí para mientras ven veo como lo voy a asegurar ahí bueno mis amigos miren aquí les voy a mostrar que si le pusimos unos topes aquí están siempre de los mismos en las esquinas más que todo y pues aquí topa en este que está aquí que es la parte de arriba pues no tiene mucho que perjudica pero en la parte de abajo así asegurándose que le van a poner uno aquí así volvemos aquí y aquí está el otro miren aquí tenemos otro en esta parte y el de la otra esquina en la parte de abajo haya quedado bastante pues nos sobraron unos porque no se pueden poner esos poquitos no se pueden poner pero eso no importa el marco es el que se va a encargar de sujetarlo bien porque él lleva una una gomita en todo el marquito así que le va a hacer presión hacia abajo y pues aquí están los lados laterales de los chip copes que esto hay que cuidarlo bastante bueno vamos a ver si podemos poner el marco vamos a poner nuestra cámara por aquí y aquí estamos armando pues el RCA miren aquí está RCA vamos a ponerlo de esta manera esto es lo que les digo que lleva aquí llevan este bordecito voy a mostrar aquí que es lo que les quiero enseñar el marco lleva esta parte de aquí vamos a poner luz este filito que está aquí es de hule que es el que va sujetando el marco hacia abajo para que no se nos caiga eso les quería mostrar vamos a poner la cámara por acá y vamos a poner el marco de esta manera también lo que estoy viendo es esto ya tenemos la tarjeta hacia abajo aquí está que todo coincida bien aquí, que no vaya a haber nada que se pase llevando lo que son estos flex que van hacia lo que es la tarjeta que es toda esta y el conector pues coincide bien, eso es lo que estoy verificando aquí, que todo quede bien y pues coincide vamos a ver aquí que no quiere entrar ¿por qué no quiere entrar? voy a quitarle aquí no coincide pero tiene que entrar porque es el original de él ahí está voy a mostrar qué es lo que lleva ahí vamos a ver aquí esta patita tiene que encajar ahí miren para que ustedes la vayan guiando y no les cueste tienen que coincidir todas eso es lo que les quería mostrar estas son las que no se van a usar y lo vamos a poner así aquí hay una que no consiguió en esta parte tenemos que levantarla y hacerla que entre ahí está vamos a ver tiene otra aquí hay que ser bastante cuidadoso porque se puede dañar lo que es el pan ahí está bien hay que ir bien cerradito vale ¿qué sigue? vamos a poner lo que son los conectores este es el televisor RCA miren y pues el conector que le es de silla es este vamos a poner las líneas de este miren aquí está lo que es el fusible vamos a quitar la luz este es el fusible va al lado derecho pues los cables rojitos son los que llevan las señales de voltaje o sea el voltaje miren aquí lo que se está documentando aquí es que estos paneles son compatibles con la mayoría de televisores chinos estos paneles de otras marcas como es Panasonic la Philipsy no porque el conector es diferente y lo que es el la marca LG también es compatible y pues aquí los LED van a alumbrar lo que es el panel originalmente como antes lo hacía pues aquí tenemos el botoncito de de encendido perdón de lo que es el infrarrojo del control remoto le vamos a poner el tecladito y vamos a ver que funciona si hay un error de lo que es este la imagen pues va a ser debido a que hay que configurar lo que es los parámetros de video vamos a ponerle la extensión aquí y el control de de volumen no me acuerdo donde está aquí está en esta parte y aquí está miren lo que es vamos a quitarlo para que no nos estorbe y lo vamos a poner allá vamos a quitarlo de aquí la tarjetita de los botones aquí están miren los botones y pues esta va aquí en este lado vamos a poner aquí y va a conectar miren vamos a ver si todo marcha bien este panel se va a iluminar vamos a hacernos para acá y vamos a poner el televisor hacia abajo que todo funcione y así vamos a ver aquí se puede apreciar la lucita vamos a ver encendido con el botoncito este power ahí se puso azul ahora solo viene que vamos a levantar lo que es el panel los leds se iluminaron vamos a ver y miren tenemos video ya les voy a mostrar permítanme ir miren tenemos video y tenemos un video de una manera al revés ya les voy a mostrar por qué está al revés miren ahí está RSA y miren las letras se pueden leer así significa que tenemos que entrar a los parámetros de este televisor para poder cambiar lo que es la imagen como en otros videos que yo tengo en el canal acerca de los televisores LG que de esa manera se pudieron hacer pues voy a dejar el video hasta aquí la idea era que ustedes vieran que este panel de la marca este panel de la marca Panasonic es compatible con esos televisores marca chinitos pues que son RSA y hay otros que son Wistenhauer que también es compatible pues vamos a poner aquí el televisor con mucho cuidado porque ahora que ya está funcionando no lo queremos dañar y pues eso que les voy a mostrar cómo cambiar la imagen pues eso va a ser en otro video pues dejamos el video hasta aquí y espero el video les haya gustado amigos aquí este solo falta tapar pues eso ya no tiene gran ciencia solo es de no hay nada que acomodar porque miren la regleta de lo que es la Mayboard perdón la que es la tarjeta TECON pues coincide bien solo falta sujetarla con los tiritos esas y pues a ver a seguir viendo televisión pues amigos de YouTube espero les haya gustado mi video y pues hasta la próxima